Y esto de acuerdo también al comportamiento y a las cifras que den a conocer sobre los contagios del COVID-19. Una reunión del COE en la próxima semana. Lo que sí estamos, ya fue tocado este tema en una anterior reunión y lo que necesitamos es hacer y verificar el comportamiento de la enfermedad en el transcurso de esta semana más. Dijimos que íbamos a vigilar dos semanas. La anterior semana hemos tenido un aumento muy leve, pero después de que 14 semanas estuvo en descenso, subió un poquito. Veremos cómo está y en la reunión del COE de la semana próxima se decidirá si se suspende el uso de barbejo para las personas que así lo requieran en el área externa, en ambientes abiertos. En ambientes cerrados tenemos que utilizarlo porque no solamente nos previene el tema del COVID-19, sino también por el tema del clima y las enfermedades estacionarias, también influenza y otro tipo de virus que son respiratorios.